Están por ahí ratoncillos y cosas. Están hechos a la vida. Claro, aquí el perro que viene se acostumbra rápido. Luego se pierde por ahí, igual no aparece en todo el día. Están a su ritmo. Pero saben que tienen el hogar ahí. Aquí está todo este perro que se va y se va a casetas muchachas que está al otro lado de la Valle. Y se va todo. Llega, ¿no? Luego algunos, porque algunos padres de chavales que tienen el móvil aquí. Ah, claro, móvil lo tienen todos. Claro, no, no, tienen un par de ellos que tienen. Pero les llamo yo, que el perro seca se da bruchata. Mira, ¿no ves? Este es el cruce. Aquí es para los senderistas. Y este ya es el sendero que cogemos nosotros y aquí ya no pasa nadie. Claro, tú ves la bandera y dices que es por aquí, hombre. Exactamente, esto siempre es para los senderistas eso, para que no se pierdan. ¿Ya está grabando, Mau? Sí, sí. Mira esta parte de aquí.